Panteón Rococó se suma a la lista de bandas que retoma el disco de vinil al presentar un material de colección para sus seguidores. De visita en Otimex, Felipe y Monel aseguraron que se trata de un acetato de 7 pulgadas con los temas Viernes de Hueveo y Nunca Fue, del cual solo existen mil ejemplares. En esta ocasión lo quisimos hacer diferente, como se hacía en los 60, 70, donde se generaban únicamente canciones y que además curiosamente estamos viendo que eso viene surgiendo. Destacaron que solo podrán descargar el formato digital a través de los códigos que vienen en la caja y que por lo pronto analizan si los sencillos podrían formar parte de un CD para celebrar sus 20 años de carrera en 2015. Es como para un gran acontecimiento para nosotros, llegar después de esos primeros momentos donde nada más soñábamos en tocar en la fiesta de enfrente, llegar ya a 20 años, pues es para nosotros un acontecimiento grande. Las chavos que nos seguían hace 20 años, pues ya mucha gente está casada, tiene hijos, entonces como que le heredan su gusto por el Panteón Rococó. Asimismo anunciaron que aunado al lanzamiento del video Viernes de Hueveo, también formarán parte del Guitar Town 2014, el cual mostrará una de sus guitarras en Paseo de la Reforma durante los meses de octubre y noviembre. Con información de Angélica Guerrero, Notimex.